hola vamos a hacer un juego especial con seis cartas son estas seis cartas que tengo aquí en mi mano una de ellas es lo importante que es el 4 de picas vamos a dejar aquí en el medio y las otras cinco cartas que son cartas que están sin imprimir son cartas en blanco todas en blanco si cojo el 4 y froto una de las cartas blancas con el 4 de picas poco a poco se transforma en otro 4 ya tengo dos si cojo otra carta blanca y la froto con otro 4 poco a poco tenemos tres tenemos ya tres cartas impresas con cuatro y tres cartas en blanco en blanco pero si yo froto los cuatros con una carta blanca poco a poco una de las cartas blancas se transforma en un 4 si cojo otra carta blanca y la frota entre los 4 poco a poco se transforma en otro 4 y si cojo la última carta blanca y la frota entre los 4 poco a poco se transforma en otro 4 y es así como tenemos seis cartas de 4 2 2 3 7